Bueno, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Me toca un tema difícil, esto de la aspirina en prevención primaria, pero bueno, vamos a tratar de convencerlos en el transcurrir. Estos son mis conflictos de intereses. De alguna manera poética, para decirlo de alguna manera, la aspirina está introducida en el arte de curar desde hace muchos años, 1899. Pero recién tuvieron que pasar más de 60 años para que uno conociera algunas otras propiedades, básicamente estos beneficios relacionados a la antiagregación y la reducción de eventos trombóticos. Desde el punto de vista farmacológico, recordándose de Gullman y Gilman, en algún momento, sabemos que se absorbe rápido, en el estómago y intestino superior, que da un pico plasmático rápido y que genera una inhibición plaquetaria duradera de aproximadamente 7-10 días, inhibiendo COX-1, ciclooxigenasa 1 y 2, protaglandina, H-sintetasa, y esto generando una reducción de tromboxano, una inhibición de tromboxano a dosis, protaciclina, dosis dependiente. En prevención secundaria creo que, pese a que hoy se duda de todo, mucho, mucho no tenemos para dudar. O sea, quizás nos está pasando que nos estamos encontrando ya con los estudios y pocas reducciones de números rutilantes, pero en prevención secundaria, digamos, me parece que no hay muchas dudas de que todavía tiene algún nicho de utilización la aspirina. Pero bueno, nosotros los cardiólogos somos de alguna manera así. Agarramos la evidencia, nos movemos con la Task Force y le damos para adelante el punto de vista de las drogas que generan cambios en la vida de nuestros pacientes. Y está bien que hagamos eso, porque en realidad vamos moviendo, vamos moviendo nuestro arsenal terapéutico de acuerdo a esta reducción del punto final, esto de la mortalidad cardiovascular y todos estos componentes asociados. O sea, el cardiólogo, en estos casos, le pone perfectamente aspirina, porque si este paciente de 57 años, hipertenso, tabaquista, dilipidemia 2B, con un infarto en el 2017, el cardiólogo dice, nada de sal agregada. Ramipril, bisoprolol, aspirina y atorvastatina en altas dosis, este tipo de prescripción para nosotros no nos sorprende en lo absoluto. Y si es BASH, ni que hablar, será bueno entonces esto de usar aspirina. Entonces, más allá de los efectos buscados desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que la aspirina tiene otros efectos y era conocida incluso en la antigüedad, el dato de que los pacientes con reumatismo que utilizaban aspirina en altos dosis tenían menos infartos, o sea, tenían menos eventos cardiovasculares. Pero bueno, yo estaba así hasta hace un poquito, hasta que se acercó mi amigo Daniel Contese, y a esta chiquita que está de costado le susurró, tenés que hablar de aspirina, y tenés que hablar bien de aspirina. Y ahí fue donde cambió, de alguna manera, el perfil de esta charla que voy a ver a continuación. Bien, ¿qué sucede con nuestros pacientes con síndrome metabólico y diabetes? Nosotros sabemos, sabemos y todavía seguimos respetando como postulado, que en síndrome metabólico y en diabetes, la enfermedad cardiovascular está aumentada. Y que esto rige tanto para el primer evento como para la recurrencia. Y en el afán de prevenir los eventos, siempre se ha puesto énfasis en los factores de riesgo, siempre teniendo en cuenta este estado pro-coagulante, este estado pro-agregante, sí que tienen nuestros pacientes con diabetes. Y ni qué hablar cuando hablamos de que esta epidemia de diabetes, obesidad, está en expansión, y cada vez tenemos más pacientes con esta problemática, y que necesitamos estrategias en prevención, donde al menos para la evidencia anterior, la aspirina había jugado un rol importante, porque en la mayoría de las clasificaciones de síndrome metabólico, las estrategias de manejo de síndrome metabólico y de diabetes, la aspirina estaba representada al menos en bajas dosis. En nuestra hipótesis actual de heterogénesis, la aspirina tiene un rol. Y cuando hablamos de plaquetas, yo no quiero hacer jueguito adelante del hematólogo justamente, sí está bien, pero cuando hablamos de plaquetas en diabetes, las plaquetas del sujeto con diabetes parecen ser más reactivas, parecen tener un recambio mucho más rápido, lo cual las hace justamente no resistentes a la aspirina, pero quizás menos vulnerables o tener más biodisponibilidad de ellas, y ni qué hablar de la activación endotelial y las moléculas de adhesión, y todo aquello que conocemos de activación endotelial en nuestros sujetos con síndrome metabólico o diabetes manifiesta. Por eso, en el ABC del manejo del síndrome metabólico, la aspirina, en pacientes de alto riesgo cardiovascular por Framingham, más de 10%, más de 20% a 10 años, tenía un rol, ese rol está establecido, se sigue manteniendo en algunos nichos, y vamos a ver si esto es demostrable o no en el correr del tiempo. O sea, teniendo toda esta evidencia y fisiopatológicamente correcto, pensar en la antiagregación, en prevención de eventos cardiovasculares, el diabetólogo también se animó. Y el diabetólogo, a esta mujer de 56 años, con obesidad, tabaquista, una edilipidemia 2B y diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, 2016, le puso primero, no lo de la sal, sino respetar el plan alimentario, metformina, la piedra angular, empaglifosina, porque estamos en el consejo de carga y metabolismo, así que de esto manejamos y manejamos bien, lisinopril, noramipril, en este caso, atorvastatina, setimibe, porque los de vetoros somos un poquito más humildes a la hora de poner dosis altas de estatinas, y también está representada, perdón, la aspirina. Entonces, si la efectividad de la aspirina en prevención secundaria, de alguna manera, pese a que todo hoy se duda, parece estar establecida, y si la enfermedad cardiovascular es la causa mayor de morbo y mortalidad en sujetos con síndrome metabólico y diabetes, parecería haber algún espacio para la aspirina en prevención primaria. Los trabajos verdaderos en prevención primaria en diabetes datan de varias épocas, uno de la década del 80, este trabajo de TDRS, que en realidad estaba relacionado a el rol o no, digamos, en cuanto a el daño que podía generar la antigredación en los pacientes con retinopatía, este trabajo tenía pacientes en prevención primaria y prevención secundaria, y durante cinco años lo siguieron con dosis altas de aspirina 650mg versus placebo, y lo que se encontraron es que reducía los eventos cardiovasculares mayores establecidos, llamados muerte, infarto no fatal y acebeno fatal, en un 10%, y no había diferencias en cuanto al riesgo de sangrado mayor relacionado a la retinopatía. Ya en el 2000, este primer trabajo japonés, el J-PAD, con 2539 pacientes con diabetes tipo 2, sin historia de ateroclerosis sintomática, fijando una dosis estándar, la dosis neurológica 81mg, la dosis clínica 100mg de aspirina, a 4.4 años de seguimiento, ahí ya una primera alarma, no hubo mejoría en los puntos finales cardiovasculares, pero sí, sí, una mayor tasa de sangrado a 10 años. Luego, con enfermedad clínica, periférica, en un diseño 2x2, el PROPADAD, con 1.276 pacientes tanto con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y un tobillo brazo, un yao menor de 1, y con una edad media de 60 años, y a 6.7 años de seguimiento, tampoco se vio beneficios potenciales de la aspirina versus placebo, ni mayor riesgo de sangrado. O sea que entonces podríamos terminar acá, que tengo que ir y seguimos hablando de otra cosa, no, sigamos. Entonces, surge nueva evidencia, y esta nueva evidencia surge a partir de los trabajos diseñados para prevención primaria, como la CEN y la CEPT-D, y en base a lo anterior, esta falange le retira la aspirina. Dice, no, si no hay evidencia fuerte que soporte la utilización de aspirina en estos sujetos, entonces no. ¿Qué es lo que pasó en la encuesta de Twitter de hoy, tempranito? Pero bueno, veamos qué pasa con los meta-análisis. Los meta-análisis recientes, si combinan más de 10 trabajos randomizados en prevención primaria, sugieren una reducción de riesgo cardiovascular, el 10%, por un aumento del sangrado. En este caso, en este trabajo de Cunustor, no significativo, con algunos sesgos de reporte, pero más allá de eso, alguna evidencia aún en prevención primaria disponible. ¿Qué pasa con el trabajo a CEN? Con 15.480 pacientes, 94% de ellos diabéticos tipo 2, y esta era media de 63 años y a un buen tiempo de seguimiento, se demostró una reducción de los eventos de los MEIS del 12%, por toda causa, versus placebo, pero un 29% de aumento del sangrado mayor gastrointestinal. Y no hubo cambios en la mortalidad global ni en la ocurrencia de cáncer, que era otro de los atractivos que tenía la aspirina en los trabajos iniciales. Esto es la disminución de la incidencia de cáncer colorectal. En el ACEN, entonces, el manejo actual estaba implicado, o sea, un tratamiento agresivo con estatinas, con antihipertensivos y pocos pacientes subfumadores, lo que determinó un número necesario a tratar para prevenir un evento cardiovascular de 99 y un número necesario a tratar para generar un sangrado de 112. O sea que bastante balanceada la posibilidad de beneficiar versus perjudicar con un sangrado y utilizando aspirina en bajas dosis. Y ni qué hablar, cuando los pacientes tenían más de 70 años, si bien la representación de diabetes en el ACEN en pacientes mayores de 70 años fue del 11%, donde no se demostró beneficios cardiovasculares, pero sí un aumento del 39% del sangrado gastrointestinal. O sea que los estudios fueron aportando alguna vez en el transcurrir un poco más de nebulosa sobre aquellas cosas que nosotros pensábamos que eran ciertas, que fisiopatológicamente eran correctas, pero que necesitábamos evidencia como para volcarlos. ¿Qué pasó con la Task Force americana? Esta review en aspirina en prevención primaria, enfermedad cardiovascula y sangrado, juntó 18.445 pacientes y durante un seguimiento de 5 a 10 años. Lo que se observó fue una reducción del infarto de un 22%, una reducción de la mortalidad por toda causa, del 6%, muy modestita, pero y una reducción no significativa del ACV isquémico, sí de alrededor del 5%, pero sí un aumento importante del sangrado. Y más allá de eso, más allá de eso, la Task Force del 2016 se irá recomendando utilizar bajas dosis de aspirina en pacientes con alto riesgo por Framingham en adultos, cualquiera de los sexos, entre 50 y 59 años, siempre con este alto riesgo por Framingham y sin alto riesgo de sangrado. Y dejaba a libre dirección del investigador, en mayores de 60 años, la nebulosa. Riesgo-beneficio. Y otros beneficios, digamos, la posibilidad de reducir eventos trombóticos, venosos, una neuroprotección posible, y esta de la reducción del cáncer de colorectal a 10 años, que siempre está presente en todos los trabajos en prevención con aspirina. ¿Y qué más? Y sabemos que la diabetes contribuye de manera silenciosa a algunas cosas de alta prevalencia, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Y en insuficiencia cardíaca, las preguntas eran si la aspirina en prevención primaria es beneficiosa, si en bajas dosis disminuye la mortalidad, y si hay beneficios en altas dosis o el sangrado las hospitalizaciones son significativamente más altas. Para eso, en 546 centros del Reino Unido, con 12.534 pacientes, todos con diabetes e insuficiencia cardíaca, se buscaron pacientes que estaban dentro de las bajas dosis, menos de 75 miligramos y un porcentaje menor, 10% arriba, de 75, 100 y hasta 162 y hasta 325, de lo cual la mitad prácticamente eran hombres, y un seguimiento interesante y sin historia de infarto, ACV, enfermedad vascular periférica o FA. La media de seguimiento fue 5 años, y lo que se encontraron es una reducción de la muerte por toda causa, los usuarios de aspirina, perdón, es el sesgo del diabetólogo, del 12%, y una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 12%, sin grandes cambios en los puntos finales secundarios y sin observar una tasa mayor de sangrado significativa. Para lo cual entonces, aspirina en insuficiencia cardíaca y diabetes, concluyen que es beneficiosa con este descenso del 12%, en baja dosis disminuye la mortalidad, los sangrados y las hospitalizaciones son significativamente más altas con aspirina, no, o sea, el intervalo de confianza no les da, y el tema del beneficio potencial de las altas dosis, parece que no, pero, como algo tenía que fallar, hubo un aumento paradojal del infarto no fatal y ACV no fatal en esta corte, para lo cual fue una llama de la atención. Hay que hablar de los trabajos diabetológicos, este es un trabajo paradigmático en diabetes, que es el esteno 2, un trabajo de intervención multifactorial en reducción de eventos cardiovasculares, para lo cual se trataba de lograr todos estos objetivos, tengo un poquito más, todos estos objetivos de control, me dijiste 20, Daniel, 20, ¿no? Sí, ok, todos estos objetivos de control, entre los cuales estaba también la aspirina dentro del grupo de intervención, y esa aspirina, ¿cuánto sangrado dio? Apenas un solo reporte, una reducción importante, una reducción importante, los puntos finales cardiovasculares y apenas un solo sangrado en el uso de aspirina en el esteno. O sea, la formulación parece ser importante, la administración concomitante y otros analgésicos puede potenciar el riesgo de sangrado, y después algo para la discusión, que después lo charlaremos si existe o no la aspirinoresistencia. Y como si fuera poco, parece que a veces la aspirina es dosis dependiente, o sea, hay algunos artículos como este de Rodwell, donde habla que los pacientes con más de 70 kilos, ¿sí?, preferirían usar dosis más altas de aspirina, o preparados de liberación prolongada, para tener más oportunidad de inhibición COX, ¿sí?, durante el día. O sea, para complicarla más aún. Entonces, vamos, me pidieron certezas y proyecciones, entonces las certezas las empezamos a dar desde ya, si sos japonés, no tomes aspirina, ¿sí?, porque ninguno de los trabajos funcionó. Y si tenés menos de 50, o más de 70, y tampoco, aparentemente. Sin embargo, un algoritmo de seguimiento a la hora de la decisión es establecer que si no hay historia cardiovascular previa, de eventos cardiovasculares previos, y no hay contraindicación mayor para aspirina, uno puede, de alguna manera, si tiene más de 10% de riesgo de 10 años, utilizarla en este nicho de pacientes. La estratificación del riesgo implica siempre esto, o sea, tener en cuenta quién tiene alto riesgo de sangrado, y es una parte de la mirada, porque la otra parte de la mirada viene a continuación. Nuestros pacientes son una caja de sorpresa, no solamente tienen diabetes y los otros factores de riesgo, por ejemplo, fíjense este caso, 61 años, caso real, me pueden preguntar lo que quieran, síndrome metabólico, cintura, triglicéridos y glucemia alterada en las lunas, costurera y en plan de aquagin, o sea, ¿a qué vino? A que el cardiólogo le firmara el certificado para poder hacer aquagin. Prueba funcional, valoración de riesgo por todas nuestras calculadoras de riesgo, Framingham, Heard, Rex Calculator, o sea, ¿tiene indicación de aspirina? Al menos por esta calculadora de riesgo, y parece que no, sin embargo, a la hora de los papeles tiene una DEA 90%, o sea, nuestros pacientes son una caja de sorpresa, porque nuestros pacientes asintomáticos con diabetes suelen tener un riesgo ya mayor, desde lo vamos, fuman muchos de esos, para lo cual aumenta el riesgo cardiovascular, muchos de esos tienen hipertensión o tienen sus cifras de presión fuera de objetivo, para lo cual aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de insuficiencia cardíaca, y a cada intervalo de presión sabemos que en diabetes tenemos más riesgo cardiovascular. Tienen nefropatía de grado variable, para lo cual cada punto, cada minimol, ¿sí? de luminuria, genera más riesgo cardiovascular. Y tienen hiperlucemia, porque por eso tienen diabetes y los tratamos, y a veces nos va mal incluso. Y aquellos que tratamos agresivamente sufren hipoglucemias, para lo cual tienen más riesgo cardiovascular, y además el legado de la hipoglucemia, sobre todo severa, a un año aumenta la mortalidad del doble. Y muchos de estos tienen NASH, ¿sí? Y este hígado graso está relacionado mucho con la difusión diastólica y con el incremento del escorre de calcio, para lo cual existe más riesgo todavía, y algunos tienen la complicación más secreta de la diabetes, que es la difusión eréctil. Lo que aumenta también, 1.7, el riesgo cardiovascular. O sea, ¿le podemos hacer un escorre de calcio a todos nuestros pacientes con diabetes que pasan por el consultorio, para estar realmente seguros de que están en prevención primaria? Esa es la pregunta que uno se hace. Porque eso sí sería homologar el riesgo a un individuo menor de 45 años con coronarias sanas. Las certezas entonces son que podemos usar aspirina en prevención primaria, en ambos sexos, mayores de 50 o menos de 59 años, sin riesgo alto de sangrado, y en pacientes con insuficiencia cardíaca. En síndrome metabólico, con o sin hiperlucemia, todos los de alto riesgo por Framingham podrían usarlo perfectamente. Y en aquellos con diabetes y sumados, otros factores de riesgo también. Después se verá la posología, bajas dosis, dos dosis, una deliberación prolongada de 162, etcétera, etcétera. O sea, para nuestro paciente con diabetes no es sencillo establecer quién está en prevención primaria y no. Y el enfoque nuestro, el enfoque moderno, ha limitado esos números rutilantes de descenso de la mortalidad. Porque somos más agresivos con las estatinas, somos más agresivos con el manejo de la presión, estamos más emparentados en el manejo agresivo de la diabetes. Aspirina todavía parece tener un nicho, un nicho costo efectivo, es una droga barata, pero siempre con una adecuada protección gástrica. Así que bueno, esto es lo que yo les tenía para comentar. Pueden tirar todas. Ante todo, gracias por la invitación. Me tuvieron que hacer leer porque en una charla que no la tenía preparada hace bastantes años, pero le voy a hacer didáctico y sencillo. La fisiopatología del proceso trombótico en la diabetes es multifactorial. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene un link con la inflamación también, no solo es trombosis, también es inflamación. Y si uno quiere ser básico, las alteraciones están a tres niveles. Hay alteración plaquetaria, hay hiperreactividad plaquetaria. Según hay una alteración importante a nivel de la fibrileólisis, acuérdense que hay una alteración entre el síndrome metabólico y la diabetes. Y el vector de esto de la patología cardiovascular es el PAI. Vamos a dar todos segundos del PAI. Y lo tercero, que los diabéticos tienen menor respuesta a la injuria de reperfusión. No solo per se, porque están en un estado inflamatorio, sino también porque no responden adecuadamente a las intervenciones farmacológicas que no le da a este tipo de pacientes. Bueno, ustedes saben que la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de morbi-mortalidad en los pacientes con diabéticos. En Estados Unidos, una de cada cuatro muertes se generan por patología cardiovascular. Es la principal causa de nefropatía y se estima uno de cada cuatro pacientes sufren esta patología. Ante ayer me bajé la guía del ADA. La guía del ADA nueva, que es de abril, fin de marzo, está escrita solo para una glifosina, para ver lo importante que es la nefropatía en estos pacientes. Y la verdad es pluricausal. No podemos hablar de una sola causa. Son pacientes bastante complejos. Muy rápidamente, lo que tienen que saber ustedes de fisiología, que hay una serie de sustancias que están dando vuelta en nuestro cuerpo, que son como el colágeno, la trombina, el pinefrina, el ADP, los tromboxanos, que todo eso produce la activación plaquetaria. La activación plaquetaria es en una plaqueta quiescente, o sea, sin estado de activación, nosotros tenemos esos globitos que son el receptor 2B3A no desplegado, o sea, la plaqueta no activada, y cuando aparecen agonistas, como el ADP, como la trombina, como el tromboxano, esto sí se produce una armadura y hay un link entre las dos plaquetas a través del receptor 2B3A, y lo que hace de unión entre las dos plaquetas es el fibrinógeno. Y pensemos que el diabético es un paciente inflamado, con hiperglicemia, con liberación de mediadores. Entonces, todo esto realmente está muy exacerbado. La verdad, no es lo mismo un paciente diabético descontrolado que un paciente con mal control de los factores de arriba. Fíjense esta foto, porque eso ahora van a ver, con un slide muy piola, ven cómo es la plaqueta de un paciente normal, de un paciente con diabetes, un paciente de diabetes con patología cardiovascular. Fíjense que el paciente, esto es un micro-scan electrónico, cuando el paciente está activado, están todas las plaquetas pegadas entre sí y se hace un clampi. Y ahora, lo interesante, que la plaqueta tiene una relación con la inflamación también, hay una relación íntima entre la trombosis y las plaquetas y el endotelio. ¿Y esto por qué está dado? Porque hay variación de un montón de marcadores inflamatorios, ligando CD40, factor 4 plaquetario, tromboscondina, y esto produce a que la placa sea inestable, que haya una ruptura de placa y una trombosis. Son muchos marcadores que producen las plaquetas y que intervienen acá en la diabetes, que son el factor 4 plaquetario, factor de crecimiento, la tromboscondina, el ligando CD40, que es muy importante porque se hace el link de la plaqueta y la inflamación, que este está mediado sobre todo a nivel de prófagos y células de músculo liso. ¿Qué es una fibrinólisis normal? En una fibrinólisis normal, fíjense esto, que hay una cosa que se llama el PAI. ¿Qué es el PAI? Nosotros, si nos cortamos quizás un coágulo, tenemos un sistema que libere ese coágulo, que lo disuelve. Todos los sistemas en el cuerpo tienden a la hemostasia, al equilibrio. Lo que hace, antagoniza este sistema plasminógeno en palmina es el PAI 1. Y el PAI 1 está muy alterado en los pacientes diabéticos y es la causa de la patología cardiovascular o del síndrome metabólico. Es la causa íntima. El PAI, ¿por qué es importante? Hay una determinación genética. Ustedes saben que es cómico. Osde y Suisse no lo quieren reconocer más. Y la verdad, cuando a mí me preguntan, es muy común que me manden pacientes jóvenes con patología cardiovascular para estudiar o cerebrovascular. Y yo les digo, hay que pedir arteria, hay que pedir tres cosas. Síndrome antifosboquírico y polimorfismo del PAI. Y no dejan pedir polimorfismo del PAI porque el auditor de bioquímica es un ignorante. Yo le hablé con los auditores médicos porque son amigos míos, no saben nada. A mí me dijo, no, a vos no te lo puedo bochar porque vos sos conocido. La verdad, son unos tontos. Igual las terminan reconociendo, yo las pido, la gente lo paga y lo peor queda positivo. Hay pacientes, paciente joven que tiene patología temprana, hay que pedirle antifosboquírico y hay que pedirle polimorfismo del PAI. No sirve el PAI inmunológico para esto porque es una alteración a nivel del promosoma 7. Ustedes saben que hay una alteración, esto está vinculado con la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los cambios globales en la trombosis en el paciente diabético? Por eso les digo, es muy pluricausal, es bastante complicado. Hay un exceso de ácidos grasos libres, hay resistencia a la insulina, hay hiperglicemia, hay una elevación de lipoproteínas. Y esto, fíjense, que no solo produce vasoconstricción, produce inflamación, produce hipercoagulabilidad, esto lleva a la activación plaquetaria, esto lleva a la terotrombosis. O sea, es un círculo no vicioso, es un círculo no virtuoso, es un círculo vicioso y es bastante difícil de modularlo farmacológicamente. Dicen esto que es interesante, ¿cómo funciona una plaqueta, una agregación plaquetaria de un paciente diabético? Fíjense, primero son pacientes normales y fíjense, ya el tercero, cuando tenemos pacientes con síndrome metabólico, pacientes con diabetes tipo 2, fíjense que el paciente tiene más agregación plaquetaria, tiene más reactividad plaquetaria a cualquier estímulo mínimo, que ese es el problema, porque en realidad nosotros tenemos que tener una reactividad plaquetaria, en este caso está exacerbada. Después, si vemos en citrometida de flujo, peselectina y a nivel de torrente sanguíno, la interleuquina 6, la interleuquina 6 es el parámetro de inflamación más fácil de hacer, porque tiene una vida media relativamente larga, porque hay otras interleuquinas que tienen una vida media tan corta que uno no las puede enganchar en el torrente, y fíjense cómo hay más expresión de peselectina, de interleuquina 1b, de interleuquina 6 y de interleuquina 8, pero la más fácil de dosar es la interleuquina 6. Y fíjense cómo funciona la producción del troposano B2 en los pacientes diabéticos, fíjense en los pacientes con síndrome metabólico, pacientes con diabetes tipo 2 está exacerbada. Ahora, algo ustedes lo deslizaron, yo voy a tratar de meter más en la cosa fina fisiopatológica, la resistencia a la aspirina en los pacientes diabéticos se calcula que es uno de cada cuatro, por eso se duda de la utilidad de la prevención en este segmento de pacientes. Esto está confirmado, el expositor anterior lo habló perfecto, sobre todo por 12, el ensayo italiano y J-PAT, el japonés, por eso coincido con vos. Yo creo que cada raza tiene una fisiopatogenia diferente, como diferente, entonces uno no puede dar guías para todas las razas por igual. Y aparte hay un defecto en los mecanismos de interacción de la insulina con el receptor, que es el receptor que uno inhibe con el clopidogrel, con el picagrelor, y esto puede contribuir a la hiperreactividad plaquetaria. Y si bien se detectó una interacción entre el grado de inhibición plaquetaria y los eventos clínicos en diabetes, esto no pudo ser reproducido en un metanálisis. Sin embargo, se dice desde el punto de vista fisiopatológico que responde menos, sin embargo, ahora lo vamos a hablar muy rápidamente, la guía de la ADA lo único que dice, dice que hay que seguir dando aspirina y dice que los pacientes diabéticos sometidos a un procedimiento parcutáneo, obviamente con un stent, habría que darle mayor tiempo de exposición, no menos de 12 meses, y ellos creen que en algunos casos habría que prolongar. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina y a la diabetes, que es el tercer vector de esta fisiopatología bastante complicada en pacientes diabéticos? La mayoría de los datos clínicos y preclínicos demuestran que el corazón de un diabético es más sensible a la injuria por perfusión y que los efectos cardioprotectores de la isquemia y el condicionamiento farmacológico están comprometidos en estos pacientes. Esto es grave porque no solo tiene más chance de hacer un evento isquémico, sino que además tiene menos capacidad para reducir el tamaño del infarto, aún bien modulado farmacológicamente como se hace con todos los pacientes comunes en poblaciones no diabéticas. Y esto es bastante complejo, se vería a varios mecanismos. Tiene alteraciones a nivel mitocondrial, tiene producción de radicales libres de oxígeno y tiene un defecto de la capacidad antioxidante a nivel intra y extracelular. Y esto también lo que se demostró, que la hipoglucemia impacta sobre la generación y la reducción de óxido nitroso. Y además hay una reducida biodisponibilidad de la adenosina. Acuérdense que el lío que tuvo hasta para poder tirar a la cancha el brilinta lo sacó por dos cosas. Primero que ellos dicen que la reducción de la mortalidad está, ellos creen que está limpiada a la inhibición de la liberación de adenosina y aparte, acuérdense, la famosa de la dosis baja de aspirina que el brilinta funciona mejor con dosis baja de aspirina. Y fíjense esto que es interesante. La A es una plaqueta normal, la B es una plaqueta diabética y la C es una plaqueta diabética con patología cardiovascular. Por eso es necesario, tenemos que tener procesos fisiológicos protectores. En el caso del diabético todo esto está exacerbado. Y fíjense la finolisis en la diabetes. ¿Ven cómo es el coágulo? El coágulo es un coágulo resistente y que es muy difícil de romper. Yo les voy a contar una anécdota de la cantidad de pacientes que he visto en mi vida. Yo me acuerdo en la época yo estaba en el cardiovascular. Justo Johnny Parody tenía que viajar a Estados Unidos y estaban haciendo una infusión de fibrinolíticos, una oclusión a un señor joven, 40 y pico, 50 años. Y al final me dijo así, tengo la bola llena, ya no sé qué hacer con el paciente. Lo que le hice, le bajé la dosis del fibrinolítico a la mitad y le metí una infusión de tirofibán y tenía un síndrome metabólico. Anduvo bárbaro porque en realidad no era el problema solo de la fibrinólisis. También tenía un problema a nivel de la hiperreactividad plaquetaria. O sea, en conclusiones, la fisiopatología es pluricausal. El paciente diabético tiene alteraciones a nivel plaquetario, ni a nivel fibrinolítico, que explican esta patología. Hay una relación directa entre la optimización de tratamiento y la tasa de eventos ateroscleróticos. Desde ya un paciente bien tratado tiene menos eventos que el paciente no está tratado. Y si bien es cierta la mayor resistencia a la aspirina, es uno de cada cuatro en la ADA, la sigue recomendando. Sigue recomendando la baja dosis como prevención secundaria. Lo que dicen que el clopidil habría que darlo más. Desde ya lo ponen como opción a la alergia y habría que prolongarlo no menos de 12 meses en presencia de un síndrome genicoagudo. Nada.